Empezamos jugando, pero obviamente cuando yo ya empecé a tener memoria, mi papá ya era árbitro y seguí mucho su trayectoria, portero, jugaba de portero. Yo empecé en Uruguay, hice el curso en el año 75, terminamos en diciembre de ese año, duró todo un año, desde enero a diciembre. El 8 de septiembre del 77, ya estaba debutando en primera división, un partido precisamente contra mi exequipo y todos los jugadores que nos conocíamos desde el entrenamiento, desde las divisiones menores, jugaron ese partido, era Huracán contra Cerro. Luego en el 80 nos vinimos a México, tuvimos un contrato con la federación, empezamos a arbitrar directamente ya en el fútbol mexicano y en el fútbol mexicano fue prácticamente casi toda la carrera fuerte porque definitivamente aquí obtuve mi gafete internacional, aquí empecé a salir a mis primeros partidos, a mis primeros torneos y la verdad momentos muy padres, arbitrar algunas finales del torneo mexicano y luego llegar a los torneos internacionales, que gracias a Dios fueron varios, llegar a Italia. Yo era un árbitro en la cancha serio, trataba de ser un árbitro que conducía el partido, fue lo que aprendí desde la escuela, el árbitro como un conductor, un director del espectáculo. El arbitraje después dejó el hecho de llegar a una final de la Copa del Mundo y la forma que se dio esa Copa del Mundo te deja un sello marcado para toda la vida. Y el fútbol ha marcado el rumbo de mi vida prácticamente. Exactamente el minuto 91 fue cuando el 8 de julio del 90 pité la finalización de la final de la Copa del Mundo. Pero cinco días antes que nos dieron el nombramiento, ya sabía que mi minuto 91 sí estaba marcado. Porque precisamente siguiendo toda esa enseñanza en la vida y en el arbitraje que me dio mi padre, siempre decía, el árbitro que llega a una final del mundo no debe seguir arbitrando más. Independientemente de la edad que llegue, joven o ya maduro, es su cumbre, es su máximo. No se llega a arbitrar dos veces una Copa del Mundo, jamás, lo ha habido en la historia de alguien. Y después de eso no te queda nada que aspirar, sino que puede ser inclusive el otro lado de la montaña, ya la bajada. Y hay que saberse retirar a tiempo. Y hay que seguir un principio fundamental. Es preferible que te vayas y a veces te pidan que te quedes, y no que te quedes y que a la inversa te pidan que te vayas. Y cuando me dieron el nombramiento fue por eso tan contradictorio. La alegría máxima de mi vida, llegar a arbitrar la final de la Copa del Mundo, un sueño que al principio parecía inalcanzable y que en ese momento era realidad, pero sabía que en el momento del último silbatazo se acababa mi carrera. Entonces mi minuto 91 fue allí y de ahí para adelante se acabó el arbitraje, el arbitraje activo, se acabó el arbitraje de la cancha y definitivamente empezó una etapa diferente, una etapa nueva. Y en ese momento yo decía, bueno, ¿y ahora qué sigue? En agosto hicimos, un mes después, nada más, un mes después, hicimos un proyecto para televisión. Y la verdad, controvertido, se transformó en un programa, gracias a Dios, diferente, distinto. Estuvo José Ramón con nosotros, estuvo Raúl Orbañanos cuando todavía pertenecía a Canal 13, estuvo, bueno, infinidad. Y eso lo hicimos hasta que llegó una invitación de la federación para entrar a la comisión de árbitros que fue en diciembre de 92. Y de ahí de 92 hasta el 2003 tuvimos en federación de alguna manera como miembro de la comisión o presidente de la comisión de árbitros, luego como secretario general, de vuelta a la comisión de árbitros hasta que en el 2003 ya salimos definitivamente. Una vez me preguntaron en la prensa también, hace muchos años, cuando arbitraba todavía y era médico, y dice, ¿qué prefieres más? Le digo, no, no es cuestión de preferencias, es cuestión de que una cosa complementa a la otra. Pero le voy a decir una cosa, árbitro voy a hacer hasta el día que me retire y médico voy a hacer hasta el día que me muera. La clínica está aquí en la calle de Pilares, 933, en la colonia Letrán Valle, en casi esquina con División del Norte. Y con Rocío Vega, que es mi socia, precisamente hicimos una mancuerna para un trabajo de medicina integral desde el punto de vista de lo que manejamos nosotros siempre, que ha sido ginecología, que ha sido la nutrición, que son especialidades que hice hace muchos años. Luego, últimamente, ya hasta tan libre, hice acupuntura, medicina estética, y ella tiene toda la parte de esteticista también, y de comiatría, y sobre todo un diplomado en masaje. Un satisfecho de una vida llena de azares, llena de cosas. Por allí también aprendí una frase que también es realidad, porque no todo es bonito en el fútbol. Dicen, en el fútbol aprendí a conocer a los amigos de mentira y a los enemigos de verdad, y es cierto. Deja tantas cosas, tantas cosas. El arbitraje me ha dejado todo en mi vida, desde mi familia, mis hijos, un nombre, una trayectoria, la posibilidad de estar a esos niveles. ¿Qué le puedo decir? Sí tuve algún dolor personal con alguna gente que no fue lo que yo pensé que tenía que ser o que debía ser, o como deben ser las amistades, pero fuera de eso me dejó enormes satisfacciones. ¡Gracias!